Esta semana de receso el plan es disfrutar de las vacaciones recreativas. Serán durante toda la semana de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Las edades habilitadas para la inscripción son desde los 5 años hasta los 11. Estamos invitando entonces a la comunidad para que se pueda inscribir el día viernes con los estudiantes o con los niños que estén interesados en participar, no tiene ningún costo. Entonces los chicos estarán inmersos en un proceso de juegos pero que a la vez apuntan a esa formación académica entonces a repasar lo que han visto durante el año en sus instituciones educativas. Esta actividad es posible gracias al apoyo de la mesa de voluntariado compuesta por estudiantes de pregrado. Las inscripciones para los niños que no se puedan acercar el viernes se harán el sábado 8 de octubre hasta el mediodía. Se debe recordar que los cupos son limitados. La idea es que esa semana los participantes jueguen y aprendan.